Imágenes de lo que pasaba ayer en la plaza principal donde se realizó un cabildo. La gente comenzó a llegar a las cinco y media de la tarde aproximadamente varios sectores de diferentes lugares, vecinos de OTVs que fueron convocados para este cabildo donde determinaron primero exigir la renuncia a las concejales cuestionadas de Súmate y también iniciar un proceso de revocatorio contra ambas concejales. Todos estamos molestos porque queremos que se respete nuestro voto. ¿Verdad queridos amigos? Solamente queremos eso, que se respete nuestro voto. Vamos a permitir que negocien la voluntad del pueblo porque se va a haber ayudado por el proceso, por el desarrollo y aquí estamos presentes en este cabildo para hacer conmigo procesos de sentimiento. No vamos a dejar la vigilia, vamos a seguir en ahí hasta que se asombra y no nos salga de ahí. No las vamos a dejar. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la mañana en la plaza principal? Hoy que se ha convocado a dos sesiones paralelas en el consejo a las nueve y media de la mañana. Elio Mamani se encuentra en el lugar. Adelante, Elio. Buenos días, estamos en la plaza principal de Cochabamba. Se mantiene la vigilia en puertas del consejo municipal por noveno día consecutivo. Después de que la concejal Daniela Cabrera y Claudia Flores hayan sido elegidas como parte de la directiva del consejo municipal. La gente todavía está descansando a esta hora de la mañana. Las carpas persisten, reiteramos, han prendido una luz aquí donde pretendemos, bueno, suponemos que van a preparar el desayuno para los que están cumpliendo esta medida de presión. Y por supuesto, se prevé una jornada bastante movida porque hay dos convocatorias para sesionar por parte del consejo municipal. Una convocatoria que lo hace o que lo hizo en todo caso Daniela Cabrera, presidenta electa y la otra convocatoria ha sido realizada por parte de Marilín Rivera para después de las nueve de la mañana. Bueno, nosotros estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir a esa hora. Y entre tanto, reiteramos que también anoche se ha realizado el cabildo donde se ha determinado pedir la renuncia de las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores, además de promover un revocatorio en contra de ellas. Mientras que, por otro lado, se ha ratificado el apoyo a Manfred Reyes Villa. Reiteramos, se cumple el noveno día de vigilia en puertas del consejo municipal aquí en la plaza principal. Muy bien, gracias Celio. Entonces continúa la vigilia en la plaza principal. Más adelante estaremos hablando acerca de estas dos convocatorias.